En este tiempo, son tiempos complicados, pero me he dado cuenta o tal vez todos nos hemos dado cuenta de cómo de alguna forma nos hemos vuelto improductivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en la casa, bueno a todos se nos ha dicho que tenemos que estar en la casa y no pasamos más que tiempo cambiándole a la televisión, estando ahí en el Netflix tal vez, o algunos más tratando de ser un poco creativos e inclusive haciendo videos para una aplicación también. Nos hemos vuelto muy muy improductivos y hay dos cosas que yo quiero tomar en cuenta, que es tanto lo espiritual como nuestros talentos, los talentos que Dios nos dio y en lo espiritual nuestra salvación. Porque si bien podemos ser productivos para muchísimas cosas, para muchísimas tareas, para nuestro trabajo tal vez haciendo home office, o para los que nos dedicamos a otras cosas también siendo productivos en ello, dejamos de lado o estamos dejando de lado nuestra vida espiritual. Y para poder poner esto en contexto, para poderlo explicar de forma bíblica, vamos a tener que ir al libro de Mateo capítulo 25, la enseñanza del día de hoy es productivo o productivo en tiempos de COVID. Como tengo que ser yo productivo, primeramente en mi vida espiritual, vamos a Mateo capítulo 25, y empieza así, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si nos damos cuenta aquí, 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 habla de diez mujeres, diez vírgenes, lo podemos trasladar a hombres también sin problema, pero habla en específico aquí de diez mujeres que dice aquí empezando, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Diez mujeres en igualdad de condiciones, diez mujeres aparentemente productivas, diez mujeres que están esperando al esposo, que no están, que no les va a caer necesariamente de sorpresa, ya ellas sabían que el esposo iba a llegar, ya sabían que tenían que prepararse para ello, para ello, pero dice aquí que es en el versículo 2, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. O sea, cinco se iban a preparar y cinco no. Cinco iban a ser productivas y cinco no. Si a las insensatas tomaron sus lámparas no tomaron consigo aceite. Fíjense, nosotros cuando estamos en la casa tenemos un montón, un montón, un montón de tiempo para agarrar y escudriñar la palabra. No necesitamos necesariamente de una prédica o esperarnos hasta un momento dado para ver una prédica y tener una vida espiritual. Lo podemos hacer en cualquier momento. Podemos agarrar nuestra Biblia y empezar a escudriñar la palabra y que Dios nos hable. Pero lo que estamos viendo ahora es que nos estamos volviendo gente que nos sentamos en un sillón o nos sentamos en una silla y nos ponemos frente a la computadora o frente a la televisión y prendemos y recibimos una palabra. No está mal, pero creo que más allá de eso tenemos que ver por no solamente recibir la palabra de parte de un aparato electrónico, sino irnos más bien a la palabra, a nuestra Biblia, a donde tenemos el mensaje ya escrito, en donde podemos tener una comunión con Dios sin necesidad de esperarnos a que tenga que llegar un tiempo en específico y más ahorita que tenemos tanto tiempo durante el día o durante la tarde. Y lo digo así porque estamos dejando a la deriva esta parte espiritual pensando que porque no asistimos a un servicio simplemente con que lo veamos por televisión o lo veamos por internet o lo veamos por el medio que sea, ya vamos a hacer más o a mantener mejor nuestra vida espiritual, cuando nunca ha sido así. Nuestra vida espiritual es de ir y congregarnos a la iglesia y es cuando estemos en nuestra casa tomar nuestra Biblia y adquirir ciertos tiempos, ciertas responsabilidades para poder llenarnos de la palabra. Si no lo hacemos de esa forma, si ya nada más solamente estamos viendo el congregarnos por internet o congregarnos en nuestras casas, dejamos de lado esa parte espiritual, cuando venga el mencionado aquí que es Dios, cuando venga Cristo no vamos a estar listos. ¿Por qué? Porque todo lo estamos dejando al tiempo de estipulado por internet o al tiempo estipulado por la iglesia y ya. Ya no tomamos en cuenta el tiempo que podemos pasar con Dios en nuestro propio cuarto sin tener la necesidad de prender ningún aparato electrónico siquiera. Pero dice aquí, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. No es que no supieran, ellas sabían que Jesús venía, ellas sabían que Dios venía. El problema era que iban dejando las cosas para después. Ah, al rato lo hago, ah, al rato hago esto, ah, al rato hago aquello. Dice, malaprudentes tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No se esperaron, fueron prudentes, fueron productivas. Había que estar llenando continuamente las lámparas, muy posiblemente. ¿Por qué? Porque ellas esperaban al esposo no con las, no creo, con las lámparas apagadas, simplemente ellas eran prudentes. No tenían que nadie andarle diciendo, mira, acuérdate, tienes que llenar tu lámpara. Acuérdate, o que yo te estoy diciendo a través de ese video, acuérdate que tienes que leer la Biblia. Acuérdate que tienes que orar, acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que hacer aquello. No, sino tener una disciplina, ser productivo, porque eso es lo que vas a, que tienes que alimentar diariamente, que es tu vida espiritual, tu espíritu. Dice en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se dio un clamor, o sea, un grito muy fuerte, aquí viene el esposo, salí a recibirle. Dice, entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas eran diez vírgenes? Pero de estas diez, cinco eran prudentes, cinco no eran prudentes, cinco eran productivas, cinco no lo eran. Dice, todavía, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es cuando queremos depender de la vida espiritual de otros, cuando tenemos una vida espiritual propia. Aunque estamos en el tiempo más difícil, o tal vez uno de los más difíciles de estos años, en donde no podemos congregaros, en donde ya no te podemos decir, mira, ten una vida espiritual en tu casa, ten un tiempo con Dios, no dependas solamente de un servicio dominical, o no dependas solamente de un video. Estamos en un tiempo en el que tenemos que reflexionar que nuestra vida espiritual no tiene que decaer. No podemos dejar de leer, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de pasar tiempo con Dios a solas. Tenemos que estar en todo momento listos. No puedo depender yo de que mi hermana, mi hermano, mis papás, mi vecino, o el líder de la iglesia, esté orando todo el tiempo por mí. Yo tengo que estar listo. Yo tengo que estar orando. Yo tengo que estar llenando mi lámpara con aceite todos los días. ¿Por qué? Porque si dejamos que los demás lo hagan, si dejamos a que solamente por medio de un video yo voy a tener una vida espiritual mejor, quiere decir que yo no estoy listo. Quiere decir que yo no llevo una vida espiritual. Quiere decir que mi fuego, el fuego del Espíritu Santo que en mi interior se está apagando realmente. Porque ya no lo puedo hacer solo. Yo dependo ahora del 100% de videos. Yo dependo ahora del 100% del internet. Y no puede ser así. Dice, malas prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Fíjate en esto. Llegó el esposo. O llega el esposo. Y llega la medianoche. Y aún así, las prudentes le dicen, vayan mejor ustedes y traigan aceite. O sea, no podemos encasillarnos en una hora. Tenemos todo el tiempo para poder hacerlo. Tenemos todo el tiempo para revisar si nuestras lámparas tienen aceite. Si somos capaces de ser luz en medio de la oscuridad. Si somos capaces de ser personas espirituales llenas de Dios en todo momento. Ahora más que nunca. Ahora puedes levantarte muy temprano, dormirte muy tarde quizás, y estar orando y estar teniendo una comunión con Dios. Sin depender, te digo, al 100% de lo que diga un predicador. A veces los predicadores estamos, y más ahorita quizás, y por lo que veo, y por lo que he podido también ver en internet, estamos muy al pendiente de cuántas reproducciones tenemos en nuestros videos. Cuántos likes tenemos en nuestros videos. Llegamos a decir, tuve un millón o diez millones, algunos de, tal vez muy famosos, de los likes que tienen. Queriendo decir que la gente está más al pendiente de un video, quizás que de su propia vida espiritual. Y ya no dejamos que la gente, o ya no nos enfocamos en que la gente deba de tener una vida espiritual. Encerrado en su casa, o tal vez encerrado en su cuarto, en el lugar secreto, donde ellos crean prudentes, y tener ese tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque creemos que a través de los likes, pensamos que llegando a la gente, a través de una reproducción, pues ya esa persona es salva, cuando no es así. Porque la persona no podemos, o como personas no podemos, depender de otros. Y lo dice aquí, a través de estas vírgenes, las que eran prudentes, respondiendo, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El tiempo se había terminado. Si ahorita viniera Cristo, en un minuto, dos minutos, una hora, o dos horas, a la mayoría nos agarra en la casa. Y yo no podría decirte que a través de, moviendo una prédica, tengas una vida más espiritual, que leyendo tu propia Biblia, que escudrillando la palabra. Quiero aclarar esto, no quiere decir que los videos estén mal, no quiere decir que las prédicas a través de internet estén mal. A través de ello conocemos también el mensaje. Pero nunca se va a comparar con cuando tú estás a solas, orando al Padre, y que el Padre te esté hablando directamente a ti. Y la puerta se cerró. Es lo que dice aquí, se cerró la puerta. Y nadie más pudo entrar. Y nadie más, por no ser productivo en su vida espiritual, por no cuidar su vida espiritual, pudieron entrar. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Las que fueron imprudentes, las que no fueron productivas, las que no vieron por su vida espiritual, dice, más él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué terrible puede ser esto. Que Dios no te conozca. Cuando tú te sabías quizás todos los horarios de las mejores predicaciones, de los mejores pastores, de los mejores mensajes, y que Dios te diga, no, te conozco. Porque quizás en vez de estar preocupado por tu vida espiritual, en lo personal, está más preocupado por el mensaje que iba a dar alguien. En vez del mensaje que te podía dar Dios también, a través de su palabra. Reitero, no estoy en contra de las transmisiones, como sería no estar en contra de estar herida a tu servicio, si se pudiera el día domingo, o el día miércoles, o el día viernes. No. Simplemente que no podemos dejar de lado nuestra comunión personal con Dios. Dice en el 13, velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Algunos me han dicho, tal vez ya son los tiempos finales. Probablemente. Pero mientras tú lleves una vida espiritual productiva, en lo personal, no tienes que temer, si es ahorita, si es en diez minutos, si es mañana, si es en un mes, el día que sea, mientras tu lámpara esté llena de aceite, mientras seas productivo. Y aquí vamos con los segundos también, acerca de ser productivo. vamos al versículo ahora 14. Dice, porque el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos, y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Algo que está pasando, y lo puedo ver alrededor de las personas, o las personas que nos rodean, es que perdieron su trabajo, muchos de ellos, y se les cerró el mundo. Ya no saben qué hacer. Lo que no se han puesto a pensar, es que Dios ha puesto talentos en ellos. Ha puesto talentos en ti. Ha puesto talentos, bueno, ha puesto talentos en todos. De pronto, cuando perdemos un trabajo, sí sentimos que el mundo se nos cierra, y que ya no vamos a poder salir adelante. Pero dejamos de ver que hay talentos que algunos enterramos. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estudié ciencias de la comunicación. Me encanta lo que es producción, lo que es hacer videos, y ahora estar predicando frente a una cámara, eso es lo que puedo hacer. Tal vez por el conocimiento que adquirí en mi carrera, pero es un talento que he tenido que poner a flote, algo que tal vez había escondido hace tiempo, y que lo tengo que sacar. Me gustan las ventas. Puedo hacer ventas, porque desde muy chico, mis padres me enseñaron a vender. Hay diferentes talentos escondidos en mí, así como hay diferentes talentos escondidos en ti, y en la mayoría, o en todo el pueblo de Dios. Entonces, no hay por qué cerrarnos. No hay por qué escondernos. No hay por qué afligirnos, en decir, híjole, perdí el trabajo, ¿y ahora qué hago? Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado opciones, para poder hacer más cosas. No necesitas enfrascarte en una sola. Tal vez la mejor oportunidad es esa, que hayas perdido el empleo, para que ahora sí seas, o te pongas a hacer algo, en lo cual Dios te llamó, o en lo cual sabes tú que el talento que tienes ahí guardado, lo puedes ocupar. Hay gente que vende cosas por internet, yo lo hago también. Hay gente que sabe hacer comida, y se sale afuera de sus casas, y empieza a hacer comida. Es algo que incluso hacen mucho en el barrio donde vivo. Pero hay talentos. O sea, todas las personas tienen algún talento. La cuestión es dejar de tener miedo y esconderlos. Tienes que aprender, o tienes que seguir siendo productivo, aunque hayas sido sacado de una zona de productividad. Nosotros, como cristianos, a veces cuando se nos cierra una puerta, sabemos que Dios está preparando otra puerta para nosotros, o está preparando otro trabajo para nosotros. No tenemos por qué afligirnos. Hay gente de aquí de la congregación que con 60 y tantos, 60 años de edad, han conseguido trabajo, aún en medio de esta crisis. Pero no se cerraron. No dijeron, ay, es que yo quiero un trabajo nada más de esto, o quiero un trabajo nada más del otro. No. Entienden que tienen un talento, y que se puede diversificar, y que pueden seguir siendo productivos. Pero no solo, o sea, no se trata de, ay, perdí el trabajo, y ya me siento aquí, y voy a aprenderla, a ver qué palabra me da Dios hoy, o a ver qué palabra me da este pastor, o aquel pastor, o aquel líder, o este líder. No, también ellos tienen su, deben de tener, o todos debemos de tener nuestra, nuestro tiempo de comunión con Dios, como lo decía anteriormente, pero aparte pensar también, en cuáles cosas ha puesto, qué características ha puesto Dios en mí, para yo poder ser productivo también. Productivo en lo que hago, sin cerrarme, a que solamente hay una cosa que puedo hacer. Esa, esa persona, tal vez creyó que por guardar lo que Dios le había dado, era mejor, que, que reproducirlo. Y nosotros debemos de entender también, que no se trata de guardar nuestros talentos, se trata de, de reproducirlos, de ponerlos al servicio de la gente, y ver que eso también nos puede retribuir en algo. Dice en el 18, pero el que había recibido uno, fue, y cago en la tierra, y escondió. Fíjate, cago en la tierra, tal vez era bueno para eso, al menos era bueno para eso, para acabar en la tierra. Ahorita, los trabajos, es como decirle a alguien, pues vete, alguna obra en construcción. Pero, les digo, a veces nos enfocamos tanto, en querer esconder, lo que Dios nos ha dado, que, que perdemos, que perdemos de vista, lo productivo que podemos ser. Dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste, y escoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo, y negligente. Cuando no eres productivo, te vuelves malo y te vuelves negligente. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas formas quizás, en las que Dios te pudo bendecir, y no lo aprovechaste. ¿Por qué no aprovechaste tus talentos? Porque preferiste guardarlos. Dice, sabías que sigo donde no sembré, y recojo donde no esparcín. Es decir, que Dios, cuando Dios nos da algo, cuando Dios pide algo, o más bien, cuando Dios nos da algo para producir, nosotros lo tenemos que seguir reproduciendo. No nos podemos quedar simplemente sentados o quedarnos con los brazos cruzados, cuando sabemos que hay algo que podemos hacer. Quizás por eso mucha gente prefiere hoy en día, pues salir, arriesgarse un poco, y seguir trabajando en las calles. No podemos juzgarlos, porque muchos de ellos tienen talentos, y son talentos que ahorita pueden servir, o al menos a ellos les pueden servir. Yo no juzgo a la gente que sale a trabajar porque quieren llevar alimento a su casa. Tampoco juzgo a los que se la pasan viendo prédicas todo el día, en los videos, o a través de internet. Porque no es ese mi trabajo, mi trabajo es producir. Mi trabajo es ser productivo en mi vida espiritual, y productivo en los talentos y dones que Dios me ha dado. Dice el 27 por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Eso es compartir los talentos. Dice, quitarle pues el talento, y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Habrá muchas personas que quizás aprovechen más los talentos de otros. Habrá muchas personas que van a aprovechar los nuevos negocios que tal vez se abran hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que uno no aproveche no quiere decir que se va a desperdiciar. Lo tiene que aprovechar otro. Tiene que llegar un momento en donde nosotros tenemos que reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Para no quedarme aquí sin hacer nada. Hay muchas personas que están aprendiendo a hacer mascarillas, hay otros que están aprendiendo a hacer como caretas de plástico para protegerse, hay otras personas que se están especializando en llevar y traer cosas como servicios de mensajería a nivel local. Están buscando la forma de llevar un recurso a su casa. Están buscando la forma de ser productivos. El quedarte en casa, si no eres productivo, vas a subir de peso. Y comentando con algunas personas, el que no estaba enfermo se va a enfermar por no ponerse a hacer un ratito de ejercicio en su casa, una actividad, levantarse simplemente a hacer alguna actividad dentro de la casa. Porque lo puedes hacer. Hay gente que no se quiere levantar ni siquiera por un vaso de leche o un vaso de agua. Imagínate. O sea, así de así de improductivos nos podemos volver estando en casa. Dicen a la esposa, treme esto, dicen a la esposa, treme lo otro en vez de pararte y al menos darle una vueltecita a la casa, subir las escaleras, bajarlas, tener un poquito de actividad, ser productivo, orar es productivo, leer la palabra es productivo. Aprovechar los talentos que Dios te ha dado es productivo. Dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más al que no tiene. Aún lo que tiene le será quitado. En el treinta, el último dice, y al siervo inútil, qué palabra más fuerte, ¿verdad? Y al siervo inútil. Tal vez yo la dijera un poco diciendo al siervo que no es productivo, a aquel que que no supo llenar su lámpara en el tiempo correcto, aquel que no fue prudente, aquel que es inútil, dice, echarle en las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, congregaciones, o el que esté viendo este video, hay muchísimas formas de ser productivo. Tanto en los talentos que te han dado como en buscar a Dios en tu casa. Hazlo. Si eres de los que siguen cuidando su vida espiritual, manteniendo su salvación y además multiplicando los talentos que Dios te ha dado, entonces estás siendo productivo, estás siendo productivo en el reino de Dios. Cuida, cuida, ser productivo. Amén. Amén. vamos a orar. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te pido, Señor, que bendigas a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que le hables a través, Señor, de su comunión contigo, Dios. que, que cuando esté en ese momento, Señor, en medio de tu palabra, tú puedas revelarle, Señor, su propósito, puedas revelarle, Señor, las verdades del reino y que podamos, Señor, y que cada uno pueda, Señor, establecer esa relación íntima contigo, Señor, que tú tanto anhelas. Señor, no queremos descuidar nuestra vida espiritual, no queremos descuidar, Señor, los dones que nos has dado. Por eso estamos, Señor, aprendiendo el día de hoy. Porque, aunque haya tiempos muy difíciles, Señor, sabemos que nuestra comunión, nuestra relación contigo, Señor, tiene que ser permanente, tiene que ser productiva, porque no sabemos ni el tiempo, ni la hora en que tú vendrás, Señor. Tanto para pedir cuentas por nuestras, por lo que hicimos, Señor, para nuestra salvación, como aquellos, Señor, que hicimos con los dones que nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas a cada persona y que le sigas hablando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén.